Está su pollazo de corazón, así que vamos a iniciar, súbele papá Ándale Toda la bandota Vamos dice, ahora La nueva orquesta sonrera Dale dice Vamos a iniciar Prende el carrito, morigua, préndelo Y dice, vamos Toda la bandota, toda la bandota Vamos dice, súbele papá La perrobanda Todos los angelitos más Toda la bella Rusia Que está con nosotros Ándale Vamos, venga Llegaron los guardios Todos los guerreros La bella Rusia Chucho, Julián Pica, pica, pica Para el Pikachu, André André, Martín, Jimmy Esa fantasita, Dore Siempre Agárrense Próximo sábado 31 De agosto Más Los fantásticos Y muchos más ¡Santámonos de noche! Vamos dice Sale, venga Sale Querreros de la Rusia Pica, pica, pica Pica, Pikachu Julián Ándale El loje Toma la bandota Sí, señor Ándale Todos los caifanes Vámonos al baile Súbete a mi carro Vamos al topín Porque ya la banda Nos está esperando ¿Quién está la banda? Vamos a gozar Y dice Toda la bandota Primo Máser Guadalajara Vamos Vamos bailando Échale un perrozo A la banda Que está bailando Llegó la perrobanda Sí La perrobanda Suena el claxon Vamos Llega Toda la banda Ya estamos en la bella Rusia Toda la banda De la resurrección Tebla Todo el barrio De la Zambata Vamos a iniciar Sale En tu celular hermanito Vamos a hablar Es que no escucho Guaytán Ándale Para esa güera Para esa güera Que está bailando Échale un guajolotazo Con perrazo Ándale La porra Vamos Venga Oye que sabor Dale bonito Sale Todos estamos Te suman Ya nos acompaña Todos los chicos Del madroso Ándale Ándale Para el fantasma Toda la banda De la bella Rusia Vamos a bailar Sube que a mi carro Vamos a toquil Porque ya la banda No me está dejando Ya me quiero vivir Dale bonito El que viene a tocar bien Pero Justiciero Ilusión Se Siempre ARIEN SOR Que me hace morir Este es de faltoso Cabrones Ya güey Ya estuvo Desde el barrio Bravo de Tepito Ulises Monroy Bienvenido 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 Bienvenido